que te suscribas te he dicho que para chavales estamos en un nuevo vídeo de robloz volvemos chicos aquí legacy o patro madre mía cómo se portan los creadores de este juego madre mía que nos están trayendo códigos aquí chavales apunta pala no para chavales no paran tenemos nuevo código de esta vez nos han traído un código de chico en el que nos dan cinco gemotes vale tenemos cinco gemas de gratis para nosotros y yo pues me voy a ir al agua como últimamente que me voy al agua chavales para que al poner el código no tape el código la palabra safezone así que para que me hace una foto con el piratilla foto estoy aquí con mi primo el pirata chavales vamos para el agua aquí chavales aquí estamos en este vídeo chavales no voy a encontrar sólo el último de los códigos si no voy a ver el resto de códigos que hay activos que hay un montón ahora mismo tenemos seis códigos chavales estamos de buenas estamos de buenas en este juego seis códigos activos para cambiar los códigos muy sencillo tenemos que darle aquí a menú tenemos que darle aquí a settings vale aquí en la parte de abajo no tenemos que poner los códigos del juego donde pone aquí enter code os voy a decir primero el último código ha sido publicado y luego el resto de código vale vamos a los chavales que lo que está pasando ahí creo que está pasando ahí ahí va bueno cinco gemas chavales el código vale como son auto canjeables no lo he visto pero el código es este update 4.0.2 vale 5 gemas gratis para nosotros los chavales vale son códigos auto canjeable no tenéis que poner absolutamente nada vale y venga vamos por el resto de código el resto de código son estos hidra glifix vale que es un código que nada a 50 gemas esto es un código chavales 50 gemotes sólo con este código o diga que vale código el tercer código es un código que os gusta a todos que es un código de reseteo de estar vale el código es 900k likes vale es el código que hay actualmente activo para resetear las estas del juego vale que lo pregunté muchas veces en comentario el siguiente código es este update 4 vale es un código que nos va a dar 5 gemas vale estos son los cuatro últimos códigos que creo que han sido publicados por nada en cosa de 15 días y estos son los dos códigos que hayan más antiguos vale que siguen funcionando que son códigos que nos dan dinero vale que nos dan 100.000 pavos cada uno los códigos son p o div vale div vale que es un código que nos va a dar 100.000 pavetes y el último código es dinox life vale con la de la l en mayúscula que también es un código que nos va a dar 100.000 pavetes y ya está chavales estos son los códigos que hay publicados voy por fuera voy por fuera está el agua fría está la huela y está y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy voy a dejar un par de vídeos más para que sigáis viendo vídeos del canal si te gusta mucho mi contenido déjame un like a este vídeo que yo lo vea suscríbete al canal que es todo gratis y nada chicos ahora sí me despido hasta el próximo vídeo adiós